Cada quien agarró su camino, cada quien escogió su estrella Y la suerte de nuestro amor, la jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas de la baraja aquella Yo perdí, porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó, me emborraché de verte Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Yo te dije que fueras sincera Tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies mi pasión Esperando que no me fallaras Pero a la hora que vi las barajas, ya las tenías marcadas Yo perdí, porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó, me emborraché de verte Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Yo perdí, porque siempre los hombres pierden Y todo lo que querrán Yo perdí, porque siempre los hombres pierden